Bueno, la verdad que siempre viene en baja, viene en baja constante, o sea, con respecto al mes anterior tenemos un signo negativo, esto hace ya más de dos años que venimos con bajas en las ventas, y este mes da un 41, un 48% negativo, y en rubros, por ejemplo, hubo una mejora en algunos rubros como indumentaria, en bazar, en cuetería, que en los meses anteriores venía muy mal debido a la cuarentena estricta que había. Hoy, por ejemplo, tenemos indumentaria un menos 90%, el mes anterior, si mal no recuerdo, andaba en un 100%, no tenía venta. Y bueno, este alivio, esta flexibilización que hubo, dio lugar a que mejore un poquito los datos. Muy bien, y algunos rubros decían juguetería también, una pequeña flexibilización que le da algo de respiro a los comerciantes. Sí, totalmente, totalmente. Igualmente, fijate vos, Ferretería, que estuvo toda la cuarentena trabajando, teniendo la posibilidad de trabajar desde el inicio casi, Ferretería está con un 2,10% interanual, el dato interanual, pero es positivo, y que tendría que ser mucho mayor. Pero eso quiere decir que no fue suficiente. Lamentablemente, a pesar de ser un rubro que pudo trabajar, no fue óptimo tampoco. Muy bien, y me imagino que siguen preocupados del tema de algunos comercios, como restaurantes, todo lo que tiene que ver con el turismo, eso sigue todo cerrado. Bueno, los restaurantes con takeaway, que no les da mucho como para subsistir. No, la verdad, nosotros hicimos un trabajo que esperemos de resultado, porque hicimos una reunión hace unas semanas atrás, con los rubros de gastronómicos, los rubros de turismo, hotelería, para ver en qué situación estaban, y el problema más grave eran las tarifas de denor, que les venían un gasto presunto según el año anterior. Y bueno, les seguían cobrando facturas muy importantes, en las cuales no podían afrontar porque están totalmente cerrados. Bueno, se pudo hacer un reclamo por intermedio de la Defensoría del Pueblo, directamente a Edenor, al gerente Edenor, para ver si podía revertir esta situación y esta factura. Todas las personas que participaron en la reunión nos enviaron las facturas en cuestión, y bueno, se remitieron a la empresa. Esperemos que haya novedades próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias!